Los recursos que tengo para hacer que ese debate sea real Yo los he utilizado Dalas me ha dicho que sí, a tope Y Ricky es el que ahora mismo no termina de aceptar Que entre Dalas Vamos a partir del simple hecho De que la policía no te dice Tienes que poner un orden de dejamiento Eso lo solicitas al juzgado En la policía lo único que hace es poner En todo caso una denuncia por amenazas Cosa que tampoco lo ha hecho porque él me amenazó a mí en primer lugar O sea, es verdad, es que me parece increíble que lo entienda Y por cierto, algo que tú dijiste también en tu propio directo Es que esa supuesta denuncia que no ha puesto Pero si la hubiese puesto La pone más de medio año después Y justo la pone cuando yo le digo El primer vídeo que le dedico al payaso Y justo cuando le digo por primera vez que vamos a debatir Es que no puede ser más mentira y más ridículo todo esto Es que me impresiona que alguien siquiera hay ningún tipo de credibilidad Es patético Cosas agresivas, no Literalmente se dedicó a decir que me quería partir la cara Solo por escuchar mi nombre Está por ahí el tuit Y es un puto mentiroso de mierda No es verdad que lo borrase un mes después Esto es totalmente falso De hecho, no sé siquiera si lo ha borrado Pero si lo ha borrado ha sido en este último año Únicamente para hacerse a la puta víctima Esta nota por ahí en el coche está metida en el salseo Escúchame Ah, esto te lo acaba de enviar ahora Claro, claro Ah, pensaba que lo tenías ahí preparado Pues yo no lo sabía Yo esto no lo sabía Yo lo que le dije Yo le dije a Dalas, tío Y me sabe mal Porque a veces recibo golpes Que digo, por favor Déjate hacer mi trabajo No, no, tú bien Tú de puta madre No, pero tío Dalas A mí me sabe mal Porque yo a Dalas Yo sé que él dice que no somos amigos ¿Vale? Pero yo considero que con Dalas Tengo una muy buena relación Pero tú no tienes culpa de lo que diga este tío Pero ostras A mí Dalas A mí Dalas se me molestó un poquito Royo de Tío, es que ¿Por qué no lo has apretado más? Y digo Es que yo no Yo de nuevo Yo no sé todas las historias Ni todas las cosas Yo no sé que él le ha amenazado Presuntamente a Dalas Yo esto lo desconocía Entonces claro Si realmente es cierto Yo le dije a Dalas Dalas Si hay algún punto que no te ha gustado Tienes un lugar Porque si algo soy es imparcial Ahora bien Obviamente Si yo hay cosas que no sé ¿Qué le voy a hacer? O sea, yo apreté con tecnicismos Y cosas que sí sabía Y yo pensaba que con eso Había quedado bastante claro De todos modos Te digo Yo creo que lo que deberían hacer Es un debate Sí, pero que el Dalas Lo acepta Sí, pero Dalas Dalas tendría que Sí, pero cuando Cuando Ricky le propone el debate Y esto es cierto Porque tengo entendido Porque técnicamente Está escrito por Discord Y Dalas lo puede chequear En su Discord Técnicamente Cuando Ricky le dice Te invito a hacer un debate conmigo En el Italk Que es su podcast Aunque ahora lo tiene en foco inactivo Dalas le dice Que le va a arrancar un brazo O algo así No, no Y eso no lo justifico Eso no es respuesta a ningún Entonces, obviamente Dalas, tío Si te van a dar el debate Y tú le dices Que le vas a arrancar un brazo Puedes entender que el otro dice Hostia, poco debate Vamos a hacer Entonces, yo creo que si Dalas De verdad Dijera Ey, mira Quiero hacer un debate De buenas No te arrancó ningún brazo Y no arrancó ninguna extremidad En plan No se vale arrancar extremidades Yo creo Que se podría llegar a hacer El Dalas yo creo Que te vas a hacer ahora mismo Pero el Ricky no Pero mira El Ricky Pero si tú dices Bueno, venga, vale Pues en persona no Por si se ponen agresivos Porque además son dos personas Que tienen muchas cosas Que echarse en cara Es que yo conozco a los dos Y creo que igual que se podrían Llevar muy bien Se podrían llevar muy mal Eso se lo decía yo Al Dalas hace mucho tiempo Porque yo me llevaba con Ricky O sea Y yo me llevaba con Dalas Y me llevaba con Ricky Y me llevaba a los dos Evidentemente No el mismo trato con los dos Pero me llevaba con Ricky ¿Tú has visto La isla de las tentaciones Que ponen un cristal En medio de la playa Para que tengan Hago así Y pongo un cristal En medio del setup Del plató Y uno al lado del otro Para que no se puedan golpear Yo me he llevado Tío, a mí Yo me he llevado con Ricky Aquí había noches Hasta hace poco Que me he puesto con él Aquí hablando por Discord Hasta tantas Y yo no tenía Ningún problema con él Alguna patinada Había metido conmigo y tal Pero él me bloqueó Porque saqué lo de Tudor Y lo de Lali Y es como Y ahora luego al tiempo Ha salido Dándonos la razón A lo que estábamos diciendo nosotros Que la Lali estaba mintiendo Que no sé qué Es que este chico Tiene una actitud Y un ego Yo no sé si será la edad Y con la edad cambiará Pero son cosas que Son cosas que no Pero el Dalas Te aceptaría un debate En persona y en directo Yo creo Y este no te lo aceptaría Ni en directo Porque tú dices Venga, vale En persona no Porque no vaya a ser Que la cosa acabe caliente Pero si es que el Ricky No te lo aceptaría Ni en directo aquí El Ricky no te lo aceptaría Voy a darle una vuelta Voy a darle una vuelta Que no Es que me da rabia Me da rabia Me da rabia Porque no quiero hacer un podcast Por llamada Porque me parece un pedazo de truño Porque me gusta Lo hacemos aquí Lo hacemos aquí Aquí se hacen truño Lo hacemos aquí Tú y yo Y el Dalas y Ricky Y tú y yo aquí moderando Y el Dalas te lo acepta El Ricky no El Ricky te va a decir Que la orden de alejamiento Tampoco vale por internet Que por internet Tampoco se pueden estar En la misma llamada Te va a decir Te digo la verdad Dudo mucho que Ricky Aceptara hacer un debate En tu canal Por un tema de que no quisiera Que te lleves las visitas Yo sé que Ricky Si aceptas un debate O sea ha colaborado conmigo aquí Peleándonos los dos Y ha colaborado conmigo Ahora por lo que tengo entendido No está en buenos términos Por lo de que te tenía bloqueado O algo así Que igual me sorprende Y que me va a hacer falta Me va a hacer falta a mí El dinero que vaya a ganar yo Con un directo Me va a hacer falta a mí Yo si quieres Yo creo que es un tema De ego quizá De no quiero a esta persona ayudarla Yo te digo Yo le puedo proponer Yo le puedo decir Hey harías el debate Por videollamada Yo creo que ese sí lo acepta Si ya te dijo que no Creo yo que te dijo que no Yo nunca le he propuesto En videollamada porque no me gusta Pero si tanta insistencia tenéis Yo le puedo transmitir el mensaje Espérate Me está diciendo algo Para que lo ponga también Que quiere decir algo Pero que Es la ridicule Tío Cuando él sabe perfectamente Que esta orden de alejamiento Es que suena hasta ridículo decirlo Una orden de alejamiento No, no Yo con Dalas no debato Porque no Y él sabe de sobra que esto Ni se la han aceptado Si es verdad que la ha puesto O que la ha solicitado Ni se pide en la comisaría Ni se la han aceptado En el caso que la haya hecho Ni le llega a dar a la denuncia Esta que dice que ha puesto Que no se va a llegar Si llevas un año riéndote De esas amenazas Me parece muy mal Deluxe Cada que te dije Ya te he en privado Lo estás contando Sin pedirme permiso A ningún tipo En el directo de Javi Y ya te lo digo Pues si no he dicho nada Ni la razón De por qué te lo dije Totalmente distinto A lo que te dije Te recomiendo releerlo de nuevo Y no me gusta Que andes diciendo Las cosas que te dije Yo a ti en privado En confianza Ya lo sueltes en público Estaba discutiendo Lo que había dicho Ricky No estaba en ningún momento Ni nada sobre ti Ni estaba diciendo nada sobre ti No ha dicho nada, no Talas, perdón amigo A mí en un primer lugar Luego después de eso Se ha dedicado a meterse Un montón de temas Que ni conocía Que los tiene en mis vídeos El hijo de perra Diciendo barbaridades De que cuando la gente Sospecha que yo había roto Con lisis Yo puse a hacer Un montón de putas mierdas También Yo en ningún momento He dicho que le fue A arrancar un brazo En el debate Y siempre he dicho Que lo hacíamos Sin ningún problema Con gente ahí Y si quiere llevar a gente Descuidad porque me tiene miedo Me da igual Es que me lo voy a agredir En medio del puto debate Simplemente quería dejarlo Mal hablando Porque no necesito Recurrir a la violencia Si es sencillo Eso es todo Entonces si él no quiere Es únicamente porque es un cagón Y porque sabe que queda mal Y punto No hay más vuelta de hoja O sea que no haya tonterías Y victimismos De Ay es que Dada Se está loco Porque el único que está mal De la puta cabeza Se lleva acosándome Desde 2016 colega No no 2015 creo No me acuerdo muy bien Al final me llevo ya la hostia La policía no te dice Tienes que poner Un orden de alejamiento Es que ni siquiera Te ofrecen Ese asunto en sí Eso se solicita después En el juzgado La policía te toma En todo caso La denuncia por amenazas Y luego ya Te desviarán a juzgado A por otras palabras Que sea la policía Pero no pones Un orden de alejamiento En la policía Ni te dicen absolutamente nada En ningún consejo de nada Es que es estúpido tío Y verdad es que es ridículo No has contado nada A ver yo Dada si te ha molestado algo Te pido disculpas Pero a qué es No Yo no creo que ha dicho nada No creo que ha dicho nada mal Pero yo puedo entender que Pues yo que sé Igual que lo que he dicho Antes de Auron Que yo a veces Digo cosas que creo que no son malas Y a lo mejor me extralimito Mala mía Mala mía Y respecto a lo de Ricky A ver técnicamente Ricky lo dice en el podcast Veo que no hay necesidad De mentir ahí Técnicamente Lo invita al podcast Que lo hemos visto en el extracto Y Dalas le dice Que como vaya Y lo tenga en persona No sé si es arrancarle un brazo O te doy No sé Lo dice Ricky En el de esto A lo mejor me confundo Con el tuit este Que le dijo a Coscu Lo de que le va a salir Una pierna volando O algo así Pero que sin más Que yo entiendo Que las formas a Dalas A veces le fallan Cuando tiene ese tipo De oportunidades Y luego obviamente La gente se escuda en eso Yo lo defendí Que eso no lo has puesto Dalas ahí no me has dicho Nada de cabrón Pero cuando Ricky dice eso Yo le digo Yo a Dalas lo conozco Y creo que no No pasaría absolutamente nada Y digo porque yo Conocio a Dalas Fuera de cámaras Y luego en los vídeos Y en los vídeos Hace mucho show business Y puedo entender Que a veces hace comentarios Que se le va Yo me los tomo como humor Honestamente A mí si un día Dalas me escribe molesto Y me dice Te voy a arrancar una pierna Yo me río O sea la verdad Yo no me río Los mensajes Esto que le mandó al Ricky Yo eso no lo justifico Y no tiene sentido A ver No sé en el contexto De la conversación Que estaban en ese momento Pero yo no pongo eso Yo no tengo A ver otra cosa ya es Cuando van a mayores El de te voy a arrancar un brazo Y yo no puedo tomármelo De otra manera Que no sea humor Porque entiendo que nadie Lo dice en serio ¿Vale? Otra cosa ya es Cuando habla de sicarios O cosas de este estilo Lo que pasó con el milló Que entiendo que ahí Pues yo eso sí que lo puedo ver Un poco más así De ostras No sé Pero bueno Eso no Hombre Porque veo más plausible Que envíes a un tercero A pegarte un susto Por Dios Que no a que tú le arranques Una pierna a alguien ¿Sabes? No, no Pero no Pero bueno El punto El punto A lo que iba Yo era amigo de Delox Hasta que Yo era amigo de Delox Hasta que No, pero es que el punto Es que a ver Es que entiendo Pues mira Igual que él te dijo No, el Javi Aprovecha para hablar contigo De mí Porque yo lo tengo bloqueado Yo hablo de Ricky De quien quiera Que me te haya bloqueado Javi Javi Honestamente Yo estoy hasta el nabo De este tema Yo te voy a ser claro Hacer un debate por videollamada Que creo que es algo Que no debería suponer un problema ¿Vale? Y yo se lo propongo Y le digo Ricky, mira Me están dando la brasa Con el puto debate ¿Quieres hacer un debate Por videollamada? Y si acepta Que acepte Y yo se lo puedo decir Sé que ahora está de viaje A un evento de magia Que por eso no fue a los Slams Pero cuando vuelva Yo se lo digo encantado Le digo Mira Esto es lo que hay Y a ver si quiere Ya te digo Yo soy el primero Que me encantaría Que se hiciera un debate E incluso te digo Si algún día se hace Yo te dejo venir de moderador Yo voy Es decir O lo hacemos aquí en tu canal Se acepta Por mí no hay problema Pero hostias El Dalas nos está viendo Dalas ¿Tú aceptarías un debate? Sí Yo creo que lo acepta Por videollamada Y en persona Yo creo que sí Y por teléfono Se hace falta Lo que pasa es que el Ricky no Pero bueno El punto El punto es básicamente Que el tío Está utilizando Una chorrada De decir No Yo no puedo O sea Te pegas cinco años Retándola a debatir Jaja El Dalas no se atreve A un debate conmigo Porque yo soy súper intelectual No sé qué Y ahora cuando hay un tema Y ya te dice Sí Vamos a hacer ese debate Ahora que estás haciendo el ridículo Con el teaser Y con toda la tontería esta ¿No? Ahora no Es que lo he denunciado O sea Después de todo lo que ha dicho de él No Es que lo he denunciado Y tengo una orden de alejamiento Y es como tío O sea Más ridículo No se puede hacer Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo En que este tema Hay que cerrarlo Con un debate ¿Vale? A ver Un debate Se hace en el canal que ellos quieran Si se lo quieren hacer aquí Por supuesto Claro Yo no voy a decir que no Evidentemente Y luego ellos lo van a subir A sus canales editados Y todo el rollo ese Como siempre hacen Y demás ¿Vale? Nosotros no nos metemos en nada Simplemente Pero si yo Mira yo te digo más Te digo más Yo no hace falta Ni que esté en el debate A mí me la chupa Que hay gente que dice No es que Deluxe Se quiere llevar A mí mira Que lo hagan con Javi Con Dalas y Ricky Así me salpica Aún menos A mí me dejáis tranquilos Y a mí me la pela Yo hago el podcast Por amor al arte Y lo último que quiero Es tener problemas Yo Me ha mandado un audio De tres minutos Yo Vamos a ver Entra aquí Dalas Entra aquí Entra directamente Es que creo que está fuera Venga pongo este audio Y pasamos al siguiente tema Que el siguiente tema La que me va a caer ahora Dalas Por favor Ten piedad Mira no quería Estarme poniendo a decir esto Porque de verdad De nuevo vuelvo a repetir Lo único que quería Era desmentir El tema este estúpido Y las mentiras Porque es un puñetero Mitómano El Ricky O sea es mentiroso compulsivo Y es lo único De lo que estaba hablando Pero es que Teologs Te has puesto a decir algo Que no es así No es así cierto O sea a mí no me importa Que una persona A la que no tengo Ningún tipo de contacto No tengo ningún tipo de Ni de idas ni venidas De ningún tipo Coja y entrevista a quien sea Es que me da igual Pero lo que yo te dije Y es lo que me molesta Precisamente lo que has dicho Y no entiendo a poco Javi No lo vea mal Primero de todo Que es algo que te dije a ti En confianza En privado No para que cojas Y lo cuentas en el directo de Javi De que me he molestado contigo Pero es que si además Vas a contarlo Ten en cuenta que encima No es como estás diciendo Yo te dije que Me había molestado Porque la relación contigo Con el tiempo Ha terminado siendo Cada vez más De confianza Y yo por ti Haría O sea Yo por ti Haría cosas Más grandes Y de hecho Ya me he peleado por ti Con cosas Que la gente Te estaba acusando a ti Y que me estén acusando a mí Y tú no seas capaz De dar la cara por mí Como yo también Le he dado por ti En otros momentos Habiendo tenido En estas últimas semanas Más contacto Y más amistad Para mí eso es algo Que yo no le haría un amigo Porque yo por un amigo Me parto a la cara Con quien haga falta Un momento Es que son tres minutos Voy a comentar una cosa solo Que yo entiendo Que es que tú No tienes el mismo A ver Como yo No tienes tú el mismo contexto A ver Yo te digo una cosa Lo primero Aunque yo sé que aquí Me está cayendo la del pulpo Me lo tomo como algo bonito Porque me está considerando amigo Lo cual Para mí es un punto A ver si te ha contado una cosa En privado cabrón Es que la he ganado A ver Que lo que me contó en privado Ya lo ha dicho él Ya lo ha dicho él Así que Dalas Me tomo la Ya que lo has dicho tú Puedo comentar Espero ¿Vale? Que no me caiga más Más Funa Sí pero lo de la defensa Con el tema Ricky Simplemente Simplemente Él se molesta Por lo que dice aquí Por el contexto Que yo pueda haberme dejado fuera Por el hecho de que Yo no he dado la cara Quizá O no he Es que me faltan argumentos Tío Es lo que te digo Yo no me lo sé todo Entonces yo Lo que hago en un podcast Es entender Que lo que me dicen es verdad Yo voy con eso De todas maneras Si tú te llevas bien con los dos Tampoco te vas a poner a pelearte Con uno o con el otro Y yo por ejemplo Lo que hago es le digo Le digo a Ricky Yo le dije a Ricky Ricky yo creo que te has pasado de la raya Ambos os habéis pasado Y me dice Ricky Ahí le cambia la cara No sé si te das cuenta Sí, sí Te lo he dicho antes Te dice Los dos Los dos nos hemos pasado Y ahí yo le puse el libro Porque digo No, no Tú más que el Dalas todavía O sea El Dalas te ha dicho lo del brazo Pero es que tú lo has dicho más Y yo le dije Hombre yo sí que Creo que te has pasado Y le expliqué El por qué creía Que ahora hay más cosas De nuevo insisto Haced un puto debate Es que yo No voy preparado con Buah voy a pillar Toda esta artillería de pruebas Yo lo desconozco Aparte que tú no lo tienes tan presente Y no estás tan metido como yo Claro A mí me sabe mal Yo por eso Por ejemplo Yo puedo entender Cuando por ejemplo Me vino aquí Me vino aquí Silvia Charro A meter mierda en tu canal Yo no me lo tomé mal Que tú estuvieras ahí Porque yo digo Buah es que Javi Le falta este argumento Y lo otro Porque son temas complejos No lo sabrá Yo simplemente dije Ok Está haciendo su trabajo Está cubriendo una noticia Lo que sea Ok no pasa nada Yo le dije Me das un espacio Para poder debatir Vine de a ti Y ya está Y me fui tan contento Yo a Dalas le doy el mismo espacio Entonces yo creo que ahí Es lo que yo puedo hacer Igual A ver El tema no es ese A ver El tema es Aquí igual sube gente Que se lleva mal con el Dalas Yo no me puedo Yo no me llevo mal Con toda la gente Que se lleva mal Dalas Yo hay mucha gente Con la que él no se lleva Que yo sí me llevo No me voy a estar peleando ¿Sabes? Pero hombre Lo que pasa es que Sí que es verdad Que tú no tienes la cosa Tan presente como yo Yo te lo voy a decir De otra manera Si yo llego A tener el contexto Correcto Soy el primero que se lo tira Porque no tengo ningún problema Yo tengo confianza Tanto con Ricky Como con Dalas Ahora bien Cosas que no sé Me sabe mal Yo entiendo que Dalas Tío es que el cabrón Es una hemeroteca Se lo sabe todo el tío Entonces claro El tío de repente me dice No es que aquí estoy Para que te hagas una idea Yo pensaba Que estas amenazas Entre comillas Que le llegan a Ricky Por las que luego pone O solicita la puta orden De alejamiento esta De las narices Vierte hasta el nabo de ella Pensaba que eran recientes No de hace no sé cuánto tiempo Para que veas Es decir Entonces en mi cabeza Es bueno El tío ha tenido una discusión Le han llegado unas amenazas O lo que sea A raíz de que Lo que le dije yo Que tú estés diciendo Que vas a denunciar a Dalas O que Lali va a denunciar a Dalas Y no denuncias Al que se supone Que ha violado a Lali O sea what the fuck Eso me parece una locura Y eso se lo he hecho en cara Porque eso es algo Que yo sí sé Entonces claro Yo ahí ya te digo Si me falta contexto No puedo hacer más De nuevo Yo lo que puedo Es poner los mismos recursos A digamos A disposición de Dalas Y Dalas Te digo Aunque ahora en el minuto y medio Que quede de audio Me vuelvas a meter En una colleja educativa Me alegra que me tengas a precio Y me lo llevo como algo positivo Ahí sí Ahí sí Ahí sí te digo que sí Yo es que me creía Que se sabía en público Yo te digo Yo es que sabes que pasa Mira lo he leído antes En el chat Que decía una persona Decía A mí me pasa igual que a ti Delox No sé guardar secretos Porque no sé que son secretos Claro es que yo no sabía Que eso era algo como súper delicado No no yo No le da importancia Pero bueno En mi cabeza es bueno O sea Me ha podido molestar un poco Bueno pues tampoco Le da una importancia brutal Vamos a escuchar Y que tú no hayas sido capaz de hacerlo Eso es lo que me ha molestado precisamente Si tú y yo Tuviésemos contacto Meramente profesional Me haría totalmente igual Pero en el momento en el que Ya vamos a hacer O considerarnos algo más Ahí es donde me molesta Y me ha molestado el doble Que encima cojas Y me hagas quedar Como si fuera un puto ardido O un celoso de mierda O me necesito saber Qué cojones Porque la gente habla Y dice lo que le da gana Cuando esa no fue la conversación Así no fue lo que te dije A mí no me molesta Que tú hagas tu trabajo Pero es que ya cuando cogemos Y mezclamos Porque ya no es que sea Simplemente trabajo Es que encima Tú y yo hemos estado Quedando después de esto De estas últimas semanas más todavía Y hablando más Y jugando Y no sé qué Y no sé cuántos Para mí la relación Deja de ser laboral Compañero de trabajo Para hacer algo más Y que yo me sea capaz De partir la cara contigo O sea perdón contigo no Por ti Porque la gente Estoy acusando de mierda Y tú cuando este payaso Que literalmente está mintiendo Una palabra tras data Está mintiendo Y tú lo sabes No he sido capaz De coger y decirle Cuatro cosas Es como pues entonces No estamos al mismo nivel De amistad Y eso es a lo que Yo me estaba refiriendo Básicamente Yo me parto la cara por ti Y yo estoy a punto de llorar Y eso me parece mal Lo que dices Ya te lo dije Y me parece peor todavía Que lo hayas dicho Ahora aquí en directo No me has pedido permiso Y lo hayas contado De una manera Que no es lo que te dije Porque lo que te dije Es lo que te estoy diciendo Ahora mismo Y no quiero dar Muchos más detalles Porque son parte De la vida privada Pero es que Me obligas a decirlo Porque es que Voy a quedar aquí Ahora yo otra vez Como si fuera El puto gilipollas Y no es así Para nada Pero hay más Y de verdad que no entiendo Javi que no lo veas mal O sea tío Tú cuentas las cosas Que yo te digo a ti O incluso a veces Que a lo mejor Nos hemos mosqueado Por lo que sea Y coges y dices Ah pues el DAS Me ha dicho que no sé qué No coño Son cosas privadas Y esto de Deluxe También algo privado No es para que lo esté Contando aquí públicamente Que además Que no tiene nada que ver Mira Deluxe Javi La gracia con el audio anterior Me he liado un montón Mi punto es muy sencillo Yo Por un amigo Me parto la cara Con quien haga falta Y punto Y a mí lo único Que me dolió de eso Es que yo estaba Consigiendo a Deluxe Un amigo Y con este acto De Ricky Pues me dolió Porque para mí Eso no lo hace un amigo Y yo no hubiese tomado Ese comportamiento Y ya está Ese es el único contexto De eso Es un contexto privado Que nada tiene que ver Con lo público Que va en referencia A mi relación Con Deluxe privada Que yo me he cagado En gente Que le está llamando Estafador Públicamente Y luego Ver que No es recíproco Es lo que a mí Me ha dolido Por privado Y esto no era algo Para contar públicamente Y no era algo Que tú tuvieras que coger Y decir públicamente En ningún momento Y punto Y ahora que la gente Está diciendo Oh porque Dalas Es un llorón Porque Dalas se enfada Porque no sé qué Porque Dalas intenta manipular Para nada Pero yo sí Empiezo a conseguir A alguien que es un amigo Y empiezo a tener caillón Por alguien Que no se haga Para hacer lo mismo Por mí Que yo hago Por esa persona Me duele Y eso es todo Vale ¿Quieres tú contestarle Antes de yo Si quieres te doy mi opinión? Yo le quiero dar Un abrazo a Dalas A ver a mí Antes de que acabe la noche Sube y ya se las pase Hombre Me parece entrañable Y te lo juro Que me sabe mal Porque ¿Sabes lo típico Que metes la pata Sin querer meter la pata? Es como en mi cabeza Yo lo he dicho Porque era algo Que en primer lugar Lo veía súper inocente Y en segundo lugar Quien quedaba mal Era yo O sea en todo caso Quedó yo mal Porque me ha caído bronca ¿Sabes o no? Entonces es como Bueno pues no pasa nada Yo al final del día No le veo nada malo Y ya está De hecho yo con Dalas Pensaba que ese tema Estaba arreglado Porque yo le mandé Unos audios y todo Pues mi parte Lo daba por zanjadísimo De hecho hoy les mandé Un mensaje por el Discord Que tenemos Hablando una cosa De la isla de las tentaciones Me respondió Lizzy Súper bien Y yo pensaba Que estaba todo bien ¿Sabes? Ya te digo Y lo de que le llamen Lloro o algo manipulador Me parece Vamos una vergüenza Yo no lo he visto por el chat No pero yo te lo Yo te lo hubiera dicho Por privado Porque si que es verdad Que ahora la gente Va a decir tontería y tal Y al final Tampoco tiene tanta importancia Y se le va a dar más importancia De la que tiene Si que es verdad Que si él te ha dicho Ese comentario Yo es que cuando tú lo has dicho Digo Que ha dicho No has dicho nada Ese comentario que tú has contado Yo no sabía Que él te lo había hecho Por privado Yo me creía que entonces sabía Pero bueno Que más da Si de todas maneras El Ricky ha contado su parte O sea Vale Yo por mi parte Ya te digo Yo creo que Entiendo su punto De que diga No es que claro Pero de nuevo Si yo no tengo herramientas No tengo contexto Yo en mi cabeza Hizo una defensa justa En mi cabeza Entonces me sabe mal Porque obviamente Quizás se podría haber hecho mejor De hecho yo cuando terminé El podcast y todo esto Yo le dije Mira grabar Juraría Juraría que yo le había dicho Que iba a grabar con él Y todo Vamos Lo tengo por ahí Lo que sí sé seguro Y eso como no es nada personal Que me haya dicho él Sino que lo he dicho yo Lo puedo decir Es que yo lo invité a él A hacer un podcast Porque me parecía interesante Que luego de Ricky Viniera él Por si había cualquier cosa Que Ricky hubiera dicho Que no le gustase Darle el mismo espacio Y dárselo justo El podcast siguiente ¿Sabes? Entonces yo por mi parte La predisposición Siempre ha sido positiva Y con ánimo de que vamos Que cada quien pueda dar su punto El hecho de que tú En tu podcast Lleves a gente Es que te vuelvo a decir Lo mismo que te he dicho antes O sea Yo entiendo que a él Le podrá gusta más O menos Que gente que él considera amigo O que tiene una amistad Se lleve con gente Que él no Pero yo me imagino Que él entenderá Te pongo un ejemplo Si a mí me dice Ibai mañana que viene aquí Yo lo traigo O sea Un Ibai Hombre no te voy a traer a Coscu O no te voy a traer A ciertas personas Que le han dicho pedófilos Que le han dicho otras cosas O lo puedo traer Para rebatírselo ¿Vale? Pero hombre Yo entiendo que hasta ahí Él llega A él lo que yo veo Que le ha molestado ¿Vale? Es que tú no hayas sido capaz De rebatirle al Ricky A lo mejor Con tanta intensidad Como Pero a ver Yo ahí lo que entiendo Es que tú no tienes No estás tan metido en el lore Y tan puesto como a lo mejor Lo puedes Es lo que tiene que entender Que como sutilino No hay nadie No, pero fuera de coña Dos cosas La primera Me falta contexto Y la segunda Si lo tuviera Lo haría Pero con respeto Es decir Al final del día No es un debate Es una entrevista Entonces yo creo Que también tienen que entender Que una cosa es que yo venga aquí Yo puedo venir aquí Me puedo mojar Y aquí te digo Guapos Juan Guarnizo vaya pringao Y lo puedo decir abiertamente Porque puede ser una opinión Que yo pueda tener o no Pero por ejemplo En el último podcast que he grabado Y que sale ahora el jueves Que es con Oli No doy nombres de prácticamente nadie Porque Oli es una persona muy reservada Que no quiere problemas Y yo le decía Tío ¿Puedo meterle mierda a este? Porque quiero decir esto Me decía él No cabrón No me hagas esto tío Que yo me llevo con esa persona O yo tengo Y digo ok Pues no voy a dar nombres Y el podcast Es muy completo Y está muy bien Pero quizá la gente Va a echar en falta un poco Pues el salseo que puedo meter aquí ¿Por qué? Por respeto a la persona que he traído No voy a decir ciertas cosas de terceros Pues ya está Si ahora por ejemplo Viene Dalas y me dice Tío Este tema en particular No me lo toques O me viene Pepito Y me dice Este tema en particular No me lo toques Porque es algo muy personal Y por lo que sea Pues no lo voy a tocar Pues voy a respetar Pues las condiciones del invitado Al final del día Que también hay gente ahí Que se cree que yo que sé Que yo unto a todos en dinero Todos los invitados vienen gratis Entonces claro Cuando viene un invitado Vienen al final A pasar un rato conmigo Ese contenido lo monetizo yo Ellos simplemente se llevan Pues la repercusión Que se puedan llevar Entonces yo al final Pues si me ponen una serie de De esto Pues lo cumplo ¿Sabes? Y obviamente trato de dar un buen trato Te iré más Aunque yo por ejemplo A Crystal Molly Le haya metido un poco de caña hoy O le haya podido meter A Juan Ari, etc Si esa gente viniese al podcast Que obviamente estarían más que invitados Yo haría mi rol Debe ser simpático Y ser respetuoso Y habría gente que te diría No eres un hipócrita Y digo no Yo me lo tomaría igual Yo en ese sentido Y digo tú quieres ese contenido O no Tengo que ser profesional Es decir Y además yo le diría a la cara Mira no eres santo de mi devoción Imagínate que viene Juan Yo le diría Juan mira no me caes bien Pero voy a hacer bien mi trabajo Así que te voy a dar un buen trato Y a lo mejor incluso el chaval Tío después de todo Me termina cayendo menos mal O incluso una reacción neutral No se sabe Obviamente yo entiendo que Hay mucha gente que lo vería como Ah que hipócrita No sé qué Digo no Es que tío Si tú quieres un canal En el que pueda venir Tanto a un lado como otro El host Tiene que ser lo más imparcial posible O sea Es que si no No va a venir nadie al podcast ¿Sabes? Es que el A ver claro Yo entiendo que a él Lo que le ha molestado es eso Que tú no sepas rebatir Pero es que tú al final No estás tan metido como puedo estar yo O sea Si yo lo tengo aquí a Ricky Evidentemente Yo no me callo son puntas Claro Pero porque tú te lo sabes ¿Sabes? Yo aquí Es lo que te digo O sea Que tú colabores con Ricky o no Teniendo relación con él Él no te puede decir nada Pero es que aparte una cosa Es que tú tengas un colega Una amistad con alguien No te puede decir Con quién juntarte Con quién no Vamos yo te lo he dicho a ti Aquí si viene De todos modos Ibai Ibai me dice que viene Ibai yo lo cojo Aquí le hago una entrevista ¿Cómo coño no le voy a coger una entrevista a Ibai? O a Grefg ¿Me entiendes? De todos modos Si te digo Hay personas a las que por ejemplo No entrevistaría nunca Sí que es verdad que yo tengo como una blacklist Venga no Una blacklist Una blacklist si hay Un Bueno no te voy a decir nombre aquí de algunos Pero hombre yo creo que se entiende quién Yo por el momento Mira Hay una persona Que no traería seguro Que es Comanche Y mira que me lo han pedido y eso Pero no lo voy a traer Por temas que no puedo contar Y luego hay otra Que tendría muchas dudas Que es Coscu Porque Coscu Solo lo traería No 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 Solo lo traería Si real Con la condición De que admitiera públicamente Lo que hizo Y viniera con una intención de Como No blanquearse Porque es imposible Pero sí tratar de decir Mira yo he hecho esto mal Lo admito Como cuando traes por ejemplo ¿Sabes quién es? Daniel Rojo El podcast que hizo con Con Jordi Igual Que era un atracador de bancos El tío no va y dice No no he atracado Dice sí he atracado Y así lo hice Si él dice Mira yo he hecho esto Pum 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 Podría ser Aún así me costaría Porque a día de hoy Lo tengo ahí En muchas dudas Porque veo que no ha No ha aprendido de sus errores Es una persona que no está Admitiendo lo que ha hecho Y creo que sería imposible Impensable Pues sería con esa condición De que admita abiertamente Mira me he cagado He hecho esto 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 Y de ahí ya se pudiera hablar Sobre el tema Si no pues imposible Y Comanche no lo podría traer Por temas Por temas de terceros Que no Pero bueno que al final Que dos cosas Dalas Y estaría guay Que subierais Y quedarais bien Antes de que cerraramos Porque al final Me parece que es una tontería Yo lo hubiera dicho por privado Eso si te has molestado Pero más que nada Porque la bola La habéis hecho más Parece más de lo que es Al final son dos cosas Que se hablan Ah yo creo que es una tontería Yo creo que es una tontería Igual Mira aquí Antes del principio del directo También has dicho una cosa Que era privada Que han metido la pata No conmigo Porque a mí en ese sentido No me afecta Pero hombre Pero si sabes que es lo peor Que la has cagado tú Javi Yo no Si porque la has cagado tú Yo no Te digo Lo que yo te voy a decir de Auron Es que yo simplemente le pregunté Tío Lo voy a decir ahora Porque te vas a dar cuenta De que le has dado importancia Uy que se me ha caído la puta No no Le has dado una importancia Que bueno luego lo recojo Que no tenía Porque yo lo que le he dicho A Como se dice A Auron Fue Hey tío Viste esta miniatura Este no sé qué No sé cuántos Y me dijo él Si si ya lo he visto Ya me dijo Javi Que iba a subir eso No sé qué Y le digo Hostias mira el cabrón Vaya título te ha puesto Y me dice Si la verdad que ponen los títulos Así un poco de Chernobyl Un poco la broma Porque a veces a mí también Me pones cada título A la mínima que digo cualquier cosa Se confirma esto y lo otro Dios que locura Y yo Pero que ha pasado un atentado Aquí en Hiroshima ahora Sabes Entonces sin más Entonces ya te digo Que era una tontería Y ya está No Lo que pasa es que tú has dejado De entender como que Quien te lo ha confirmado Si lo ha sido No 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 Eso ha sido un fallo tuyo No no Pero a mí no me consta Si le están diciendo a la gente Que Auron sabe Déjalo ahí ya Déjalo ahí ya Pero a ver cabrón Auron te sigue en Instagram Todo el mundo sabe Que te ve Pero no me cuenta su vida privada Escúchame Yo no he dicho eso Si Dalas te considera a ti Un amigo O algo más que una relación laboral A mí me seguirá considerando Sutilino Yo creo que no Porque no sé ni lo que es Tilino Cuando le mandaste el regalo ese Por el cumpleaños El del vídeo decía Tilino Y él no lo entendía Así que yo creo que Que le falta contexto Dalas Muy mal Muy mal Es verdad Mala reacción ahí Otro audio Tío de tres minutos Lo pongo o lo bloqueo Me voy a hacer Me voy chicos Lo pongo o lo bloqueo Escúchame Tengo Tengo Lo que te ha dicho Ibai En su directo esta noche Sí Hostia Mientras lo pones Voy a recoger una cosa Y se me ha caído Mientras que pongo el audio De Dalas Ah vale Muy sencillo Aquí todos trabajamos de lo mismo ¿Vale? Y no hay ninguna productora Que nos diga detrás Lo que tenemos que hacer Aquí ninguno de nosotros Somos presentadores De un programa Que nos den un guión Y nos obliguen a hacer una cosa Para nada Cada uno tiene su propio programa Donde hace y dice Como quiere Cuando quiere Y de la forma La que le da la puta gana Entonces Para mí Como soy yo como persona Yo por un amigo Mato Me da totalmente igual ¿Vale? Entonces si tú O Javi O cualquier persona Simplemente considera No, no Para mí las amistades Están a un lado Y para mí Lo que digan mis programas O lo que hagan mis programas Está por otro lado Muy bien Pero entonces Yo no me pida esa amistad Porque para mí La amistad Está por encima del trabajo Y para mí Por encima del trabajo Siempre va a estar La amistad Y con lo cual El yo estar cogiendo Confianza con una persona Y que esa persona No sea capaz De estar al mismo nivel Que yo Es lo mismo Es como cuando tú Inizas una relación Con una chica por ejemplo Y tú le dices te quiero Y la chica no te devuelve El te quiero Obviamente no tenemos Ninguna relación Aquí de ningún tipo Pero se entiende La punitiva de comparación No tiene ningún puto sentido Que me pidas amistad Y que te comportes Como te da la gana Después del trabajo Para mí son dos cosas Que está el trabajo por debajo Y la amistad por encima Y si para ti no lo está Sencillamente No podemos tener Ese tipo de amistad Y listo Y somos sin más colegas Obviamente No me dejas de caer bien Ni mucho menos Pero no podemos ser amigos Así de sencillo Porque para mí Antes que todo Antes que los vídeos Antes que el trabajo Antes cualquier cosa Para mí está la lealtad La lealtad a mis amigos Y si no hay lealtad Por las dos partes Para mí No puede existir una amistad Y esa es la razón Y no quiero sacar Temas de mierda Otras de aquí Pero esa es la razón Por la que dejé de ser amigo De Javi en su día Básicamente Porque no sentía Que hubiese la misma Que no hubiera reciprocidad Básicamente entre él y yo Y es así Para él Su trabajo está por encima de todo Y él no es amigo de nadie Y va a criticar a quien le haga falta Cuando le haga falta Para mí no Para mí no Simplemente Y si el día de mañana Un amigo mío coge Y hace la cagada del mundo Yo no voy a estar aquí Secando un puto vídeo Diciendo barbaridades de él Yo de quien saco Las putas mierdas Es de la gente Con la que Ni bien ni mal Simplemente Ni me llevo O no me llevo O me llevo mal Pero con alguien que Está Que yo he estado en su casa Que hemos jugado Que hemos pasado noches jugando Eso para mí no está al mismo nivel Y para mí eso siempre está Por encima del trabajo Y es como yo veo las cosas Y tienes todo el derecho del mundo A ver las cosas diferentes que yo Y tiene cualquier persona El derecho del mundo A ver las cosas diferentes A mí mismo Pero yo Así es como veo las cosas Y yo no puedo ser Yo no puedo tener Un nivel de amistad Con alguien Que no se parte la cara por mí Igual que yo me la parto Por esa persona Y ya está Y punto Ese es mi punto en esencia Pero es mitilino O no es mitilino Lo veo dolido Y lo veo dolido Y me sabe Pero hoy está muy sentimental Yo te lo juro Dalas Ya hablaremos por privado Ya hablaremos por privado Pero hostias Me ha dejado roto He leído un comentario Que me ha hecho Casi se me queda la grimilla Que dice Delox ha perdido un amigo Que no sabía ni que tenía Es decir Bueno a ver Yo te digo Entiendo Entiendo todos los puntos Pero bueno Yo entiendo su punto Entiendo su punto Pero Hay un gran pero Yo no es que esté criticando Yo no he criticado a Dalas Por ejemplo en el podcast De Ricky en ningún momento Todo lo contrario Lo defiendo En los puntos que tengo argumentos Ahí es donde yo vería Ahí es donde yo vería el tema Claro Yo esto lo primero Yo jamás De hecho Me ha pasado tanto A favor de Dalas Como en contra ¿Vale? Cuando Dalas ha criticado A lo mejor en su podcast Criticó en su día Al milló O dijome Pues a mí el milló Pues esto y lo otro O cuando el milló Criticó a Dalas Dije Ey cuidado Es decir Yo siempre me mojo En cuanto a que si alguien Ataca de alguna manera A alguien que yo Tengo buena relación Yo lo digo De hecho aquí muchas veces Me dicen Que no es que Delox Tío No sé qué Y digo Yo sé que a lo mejor Esperáis que yo aquí Critique a alguien Porque es como enemigo De la chavalería Pero si esa persona Tiene una buena relación Conmigo Me da igual Aunque todo el chat Se me ponga en contra Yo voy a seguir diciendo Lo que pienso Entonces Creo que lo que no ha tenido En cuenta Dalas Es que yo también Tengo buena relación Con Ricky Es decir No es que para mí Ricky Sea una persona Completamente irrelevante Yo a Ricky No lo considero un amigo Él creo que tampoco Me lo considera a mí Yo es que para mí A ver Un amigo Un amigo A ver A no ser que sea una cosa Que le estés tirando mierda Para dejarlo mal Y le estés tirando mierda Que le vaya a perjudicar Yo creo que un amigo También está para decirte Lo bueno y lo malo Para que tú me entiendas Es decir Yo Y no quiero tener todo el mes mal Pero la relación que puedo tener Con Ricky Es parecida a la que tengo contigo Me llevo bien Si mañana me dices de quedar Porque vienes a Andorra Voy a quedar contigo Y a ser súper simpático Pero coño No me sé toda tu vida Ni me sé la suya Ni él Yo en ese sentido O sea Si yo me estoy peleando con Ricky Y tú A ver Una cosa es que me tires mierda Es en plan Algo que me pueda afectar Algo gordo Algo que me duela Pero si tienes que estar en contra mía En algunas cosas que yo haya hecho Porque te parezca Que lo he hecho mal O tal Yo qué sé Me daría un poco A ver Es que lo entiendo También nos manejamos en esto Estamos metidos en polémicas Discusiones Las hacemos mediáticas Entonces en ese sentido ¿Sabes lo que te digo? O sea Yo en ese sentido Pero bueno A ver si habláis Ya hablaré con él Le estáis dando más Importancia Yo creo que es eso Yo creo que sí que es eso Que al final Será más importancia la que hay Mala mía Por lo que me toca Pero ya te digo Yo creo que Tiene que tener un final feliz Tiene que salir el amor Dalas Te quiero Vale Ya está Duerme tranquilo No te preocupes Que me ha hecho gracia Que decía Me decía Es como si le dices a tu novia Te quiero Y no te lo dice Y yo estaba así Estaba así Dalas tranquilo Estaba muy sentimental Dalas No te preocupes No te preocupes